No, 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 poquito a poco Todos los nenes quieren invitarme a... Coca-Cola Antes de empezar queremos recordaros que tenemos canal secundario que se llama Eneas y Ferapa Que Eneas también tiene su propio canal que se llama Eneas Blair Y además podéis seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram En el mío que es CarmenFerapa Y en el de él que es Eneas Blair Nos vemos por allí Bienvenidos Soy CarmenFerapa con Eneas Blair Y hoy vamos a reaccionar al himno de Perú Que no lo conocemos No, hemos reaccionado al himno de Chile, al himno de México, al himno de Colombia Sí, esos tres, ¿no? Sí Y pues vamos a reaccionar al himno de Perú Que todavía tenemos vídeos de Perú y bueno Sí, es como reafirmar que es un país al que reaccionamos en el canal Exactamente Entras en la lista Exactamente, entras Además, como nosotros, nuestro himno no tiene letra Para nosotros es algo también extraño Tiene letra, ¿no? No lo sé, no lo sé si tiene letra ¿Te imaginas que ahora no tiene letra? Pues entonces será como el nuestro Que nunca lo he escuchado, entonces no sé si tiene letra Es que supongo que como solo el único que no tiene letra es el nuestro Pero lo supongo en plan de España es el único que no tiene letra Quiero pensar que no, que habrá más, ¿no? No lo sé Quiero pensar Posiblemente haya más, pero como que en mi cabeza no me viene Por cierto, daros muchísimas, muchísimas las gracias a todos los que estés viniendo Todos los que nos ponen recomendaciones en los comentarios, muchas gracias Deja algo en recomendarnos, un vídeo que te parezca bonito, interesante, curioso, lo que sea Ponlo en los comentarios porque estamos los dos siempre leyendo y contestando Y si esta es la primera vez que nos estás viendo Te invito a que me dejes al botón de suscribir Porque subimos vídeos Todos los días Es la primera vez ¡Sus luces, su luces, su luces el sol! Que partemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. En su cima los Andes sostenían, la bandera ofendó mi color, que a los siglos anuncie el esfuerzo. Que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre los Dios. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus humbles el sol, renovemos el gran curadero. Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacó. Que rendimos al Dios de Jacó. Que rendimos al Dios de Jacó. Que partemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. Que partemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. Pues, me ha partido diferente, eh. Sí, ha tenido cositas que otros niños no... Porque la parte de contestar a las sopranos... Sí. Está muy guay la parte. La verdad que me ha sorprendido mucho eso. Y una cosa que nada... A ver, de este género... Bueno, de este género, en plan de música clásica... Los tenores estamos para... Las sopranos se luzcan, ¿vale? Las sopranos están aquí y aquí el resto de voces. Y en cambio la voz de tenor era bonita. A mí me ha parecido muy bonito, muy diferente, no sé. Sí. No, yo tampoco me lo ha parecido así. Hay cachos que, claro, cuando se contestaba es como... Nunca he visto un... No, yo es la primera vez. Porque eso en zarzuela, copla, ópera... Sí, lo tengo asimilado, pero en mí no, no. Sí. Y por ejemplo la frase de somos libres, seamos lo siempre... A mí me ha gustado mucho. Y no que es como muy... La letra es muy de libertad. Sí. Muy de liberación, de esfuerzo, de trabajo. Sí, está guay. Está guay. Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción al himno de Perú. Muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente vídeo. Bye.